¡Suscríbete! 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 Precisamente ahora que tú ya no soy vivo Me han dicho que has estado en la gloria ¿Por qué de pronto tienes tantos seres vivos? ¿Por qué tengo que andar a mí? Si es el santo y un lleno, por favor, déjate de ti No sé qué no haré después de ser la verdad Es un refrán, siempre se miran con el autor No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad No sé qué no haré después de ser la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!